Es una carrera por dios no? Es una carrera muy hablada se hizo mucho yo estoy con ellos todos los días, día a día se hizo mucho para poder correr esta carrera porque el otro es muy buen caballo pero el caballo lo rindió bien no fue en ningún lado a quien se la quiere compartir con quien se la va a dedicar? a quien tiene compromiso? no obviamente, se lo voy a dedicar primero el principal a los chicos que son los que le levantan el lenguano todos los días que son los peones lo que es el soy el descanado y con mucho aprecio el que lo cuida felicitaciones y bienvenidos te queda alguna carrera mas? una mas